Ya de hoy Luna me va a hacer un pastel helado de limón, un pie de limón, y lo que necesitamos son galletas marías. Abrelas hija, vamos a ocupar dos paquetes de galletas marías. Enséñaselos. Tenemos dos paquetes de galletas marías. Vamos a ocupar una leche condensada, yo tengo esta. Esta es de 380 gramos, y vamos a utilizar una leche evaporada, esa es de 250 mililitros. Vamos a necesitar limones, el jugo de 8 limones, y Luna lo que va a empezar a hacer, bueno, un molde para ponerlo, y la licuadora, ¿verdad? Luna lo que va a empezar a hacer ahorita es a partir los limones, para sacar el jugo de los 8 limones. Aquí ahorita exprimos los limones y ahí. Va a partir los limones y va a sacarle ese jugo para ahorita licuar las cosas. Este es un pie de limón que nos gusta mucho, y hoy que es mi cumpleaños, Luna lo está preparando, ¿verdad Luna? Ella dijo que ella lo iba a hacer, yo lo iba a hacer, pero ella quiere aprender, y pues hoy va a aprender. Eso, ahorita le pones otra vez el otro limón para que lo exprimes, anda a ver eso. Y así lo exprimes y... Y así quedó el juguito de los 10 limones, entonces sí. Ok, ahora lo que tienes que hacer es abrir la lata de la leche y vaciarla ahí, ahí te puse la cuchara y la espátula. Y con la espátula Luna le va a sacar toda la leche. Ahora abre la leche evaporada, la líquida. Y ahora lo que Luna hizo, le agregó la leche evaporada. Y le va a agregar un chorrito de vainilla. Y lo llevas a licuar. Ahorita regresa Luna. Por acá chicas, ya pusimos media taza de agua, y le pusimos dos cucharadas de Nescafé. Porque ahí Luna va a sumergir las galletas. Pásatelo del lado de allá. Y las vas a ir acomodando aquí. A toda, a toda la galleta. Y la va acomodando en el molde. Porque así va a ser una cama de galletas marías sumergidas en el agua con café. El agua es fría, no es caliente. Y lleva dos cucharadas de Nescafé. No, así no. No. Si no te cabe, puedes partir la galleta. Y acomodarla. ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! Este pay es económico y es muy rico. Es muy fresco. Y sabe muy, muy rico. Bueno, a Luna, a Nene y a mí nos gusta mucho. Yo siempre casi lo hago. Tienes que acomodarlo bien para que cuando hurtas lo partas. Y ahora ya le vas a agregar la primer capa de la mezcla. Ups, ahí me equivoqué. ¿Por qué? No, está bien. Luego, puede ser fácil. Así que le agregues así. No, Luna. Perdón. Y ahora le voy a poner otra capa. Este pay helado, la verdad que es muy rico, muy económico. Y también lo puedes hacer de fresa. Ahora, a la mezcla le mueles fresas y queda rosita. Y arriba lo decoras con fresas. También lo puedes hacer de mango y queda amarillito. Y igual, arriba le picas mango. Pero la verdad que lo puedes hacer de café, de oreo. Hay varios, este, de varios sabores. Después vamos a hacer otro de fresa para que ustedes vean cómo lo hacemos. Pero es prácticamente igual. Solamente que le mueles la fresa. Y pues nosotros en el cumpleaños de nosotros, a veces por lo regular lo hacemos o así cuando se nos antoja. La verdad que se los recomiendo. Ese, ya después de que ustedes lo preparan, tienen que dejarlo unas cuatro horas en el refrigerador o cinco. O si lo puedes hacer de un día para otro en la noche y al otro día en la mañana, todavía queda perfecto. Pero la verdad que sí se los recomendamos mucho. Y pues me siento muy feliz porque Luna ya aprendió a hacer, a hacerlo ella solita. Bueno, para la otra la voy a mandar a que lo haga solita y ya les enseñaré. Bueno, que yo no le esté diciendo. Y claro, si no se acuerda, pues le voy a decir que solamente vaya y busque el video. Que este es el que estamos haciendo. Y ya de ahí vas a ver cómo hacerlo. Y ya ahorita lo voy a meter al refri y en una media hora más lo va a sacar. Porque le va a poner, este, pedacitos de uva arriba. Bueno, miren chicas y chicos. Y Luna ya está decorando el pie de limón. Está usando su creatividad, ¿verdad Luna? Sí. O está haciendo flores, dice. Ya. Recuerden chicas y chicos que lo deben de dejar en el refrigerador. Si lo hacen en la noche es mejor hasta el otro día. O si no, mínimo unas cuatro horas. Y aquí Luna ya le está poniendo las velas. Recuerden esas velas las venden en prichos. Y la verdad que están bien bonitas. Prenden bien bonito. Ya en el video que van a ver de cuando partí el pastel. Cuando partí el pie helado. Van a ver qué bonito prenden. La verdad que sí se las recomiendo. Y bueno chicas y chicos, gracias por ver el video. Gracias por comentar. Gracias por compartir. Y si aún no se han suscrito, las invito a hacerlo. Que eso, la verdad, me ayudaría mucho. Y estoy muy feliz porque Luna, a mis 45 años, me preparó mi primer pie de limón. Gracias a todas y a todos de todo corazón. Se los agradezco. Gracias Luna por este rico pie de limón helado. Que me hiciste que me encantó, la verdad. Quedó bien rico, hija. Te quiero mucho, Luna. Gracias. Luna, quedó delicioso, como tú dices. Muchas gracias, hija. Y aquí ya donde están viendo ustedes en la mesa. Pues ya estamos preparando todo. Porque ya va a llegar mi esposo de trabajar. Y vamos a cenar un rico caldo de camarón. Y a partir el pastel que Lunita me hizo. Muchas, muchas gracias a todas y a todos. Las veo mañana.